Tú no eres culpable de nada, mi amor. Fue mi amor de padre el que me hizo protegerte. No pensar en nada que no fuera mantenerte a salvo. Sí, pero no a costa de que estés encerrado injustamente. Tú no eres padre de nadie. Tú eres un desgraciado y por tu culpa. Yo me quedé huérfano desde muy pequeño. No, no, no eres huérfano. Yo soy tu papá y sigo vivo. Te sigo en tus redes sociales. Por eso, en cuanto llegaste, supe que eras tú. ¡Yo no soy nadie para ti! Lo vas a hacer porque mira lo que es la vida. Mira, yo también pensé que no iba a ser nadie para ti. Y que nunca iba a poder acercarme a mi hijo. Me echaron tantos años que dudo salir vivo de las sombras. Pero aquí estás y vamos a poder convivir como papá e hijo. Vas a durar aquí un buen rato. Defendí a mi hija de un asqueroso como tú. Entiendo tu rabia. Yo sentí lo mismo el día que me encerraron. Pero se te va a pasar. Por culpa de tipos como tú. Es que las vidas de los demás se nos desgracian. La mía, la de mi hija. Todo esto es por mi culpa. Mi papá no puede estar encerrado por mi culpa. Por defenderme, por salvarme. Entiendo que pienses así, pero nada de esto es tu culpa. Y vamos a luchar por demostrar que Abraham actuó en defensa propia. Buenos días, su señoría. Soy la médico legista asignada al caso. Y le entrego el reporte de la revisión que practiqué a la menor Beatriz Díez Velasco. ¿Y cuál es su opinión, doctora? Las marcas en el cuello de la menor indican un intento de ahorcamiento. Le agradezco. Puede retirarse. No es cierto. Ver a mi hija en peligro me llevó a no pensar, sino a actuar para saludarla. Había otras maneras para rescatarlas, señor Díez. Sí, quizás pude haber actuado de otra manera. Pero ante el peligro, los gritos de mi hija me sentía acorralado. No era la primera vez que ese muchacho se le acercaba a mi hija para molestarla. Pero esta vez llegó al límite. Y estallé. Yo solo pensaba en salvar a mi hija. La vida del señor Díez no estaba en peligro. Claro que estaba en peligro. Camilo Ganceda lo amenazó con una varilla para después de encargarse de él. También la vida de mi hija estaba en peligro, señor juez. Camilo Ganceda no estaba armado. Él era el arma en sí mismo. Licenciado, cuéntanos, consiguió un permiso para verte ahora. Yo tengo la culpa de que estés aquí. No, 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 mi niña. Tú no eres culpable de nada, mi amor. Fue mi amor de padre el que me hizo protegerte. No pensar en nada que no fuera mantenerte a salvo. Sí, pero no a costa de que estés encerrado injustamente. No importa. Prefiero saberte viva, a salvo. Ni que me veas en una cárcel. A yo tener que ir a verte a una tumba en un panteón, hija. Tú actuaste como cualquier padre que se honre de ser. Tengamos fe en la justicia. Vivimos en una sociedad en donde es muy complicado, Hortensio. Yo sé que estuvo mal. Fue un error. Pero no pensaba en otra cosa que no fuera mantenerte a salvo. Quitar esa amenaza sobre ti, hija. Temí por tu vida. Y yo por la tuya, papá. Camilo estaba dispuesto a todo con esa varilla. Yo no pensaba en mí, hija. Ni siquiera en ese momento en el que forcejeamos. Yo solo pensaba en que ese muchacho no te desgraciara. Quizás ese sentimiento que cargas de esa niña por lo que pasó con tu mamá tuvo que ver con tus acciones. Pasa algo para aliviar tu dolor. Buenas tardes, doctora. Mi esposa me insistió mucho que hiciera esto. De haberlo hecho antes, otro gallo me cantara. Nunca es demasiado tarde para ocuparnos de nuestras emociones, Abraham. Sí. Por eso pedí hablar con usted en cuanto mi esposa y mi hija salieron de visitarme. Solicité tu expediente en cuanto me notificaron que querías una cita conmigo. Quiero hablar de este sentimiento que cargo desde niño. Desde que nací producto de... Y que por eso perdí a mi madre. Vamos a trabajar para que puedas perdonar y vivas libre de cargas. Eso es lo que quiero. Y más cuando parece que la cárcel me confronta con mis demonios. Y me pone cara a cara con el causante de mi más grande dolor. Por la carita que traes parece que... tu situación no pinta bien, ¿verdad? Lo que más me pesa no es perder mi libertad, sino el riesgo de no volver a estar con mi familia. Olvídate de esa familia. Con el tiempo que estés encerrado, dejarán de venir a verte y se desentenderán de ti. La única familia que tienes ahora está aquí en la cárcel conmigo, que soy tu padre. Y él manda más de aquí. Nadie se va a meter con nosotros. La psicóloga del reclusorio tiene razón. Tengo que perdonar lo que pasó. Tengo que dejar de buscar y de sentir culpas. Mi madre tomó su decisión. ¿Y tú? Tú estás pagando por lo que le hiciste a ella y a muchas otras mujeres. No es algo con lo que yo tenga que seguir arrastrando. ¿Qué estás haciendo, Alejandra? ¿Estás hablando con tu papá? Te dije que es un hombre muy malo, mi amor. ¡Muy malo! ¡Nunca vuelves a hablar por teléfono con él! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, papito? A ver, tranquila, hija. Esto debe ser un error. Tú no te bajes del coche. No es ningún error, señor. Tenemos una orden de aprehensión en su contra por el secuestro de la niña Alejandra Betancur Andrade y por usurpación de autoridad. O sea, ustedes se volvieron locos. Tiene derecho a guardar silencio o todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Acompáñame. Tranquila, tranquila. Yo me voy solo. Mi amor, cálmate, mi amor. No pasa nada, no pasa nada. Esto lo... ¡No me jales! Señor, por favor. ¡No se lo lleven! ¡No! ¡No se lleven a mi papá! Tranquilos, niños. ¿Hay alguien en su casa que pueda hacerse responsable de ustedes? ¡No! Mi abuelita salió aprovechando que los otros íbamos a ir al zoológico. Bueno, vengan conmigo, ¿sí? En lo que localizamos a su abuelita. Todo va a estar bien. ¿Sí? Yo estoy contigo. No voy a dejar que nadie te haga daño. Yo estoy muy triste porque se llevaron a mi papito. Ya verás que todo fue un error. Pero no estés triste que se me parte el corazón verte así. Gracias, Fler. Y eres mi único amigo. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Pase, señora. Aquí está su nieta. Gracias. ¡Aguien! Mi amorcito. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, pero se llevaron a mi papito. Sí, lo sé. Pero tranquila, mi amor. Te prometo que todo se va a arreglar con tu papito. No te preocupes. Debo decirle, señora, que tampoco usted podrá llevarse a la niña, ya que la madre exige que se la entreguemos. Por favor, le ruego me permite hablar nuevamente con Salma, porque yo creo que es mejor que mi nieta se vaya conmigo. Mire, mire cómo estaba asustada. ¿Por qué se tardan tanto? No te preocupes. No han de tardar en traerla. Son protocolos. Pues sí, pero... Tantos meses de no verla y este tiempo se me hace eterno. Sí, te entiendo. Mira, ya viene. ¡Mamita! Mi amor, mi vida. Mi cielo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, pero se llevaron a mi papito. Mi amor, todo va a estar bien. Vamos a casa. ¿Sí? Vente. Salma, espera. Creo que sería bueno que Ale se quedara conmigo un tiempo. Nada más un poco de tiempo mientras se calman las cosas y tú y mi hijo llegan a un acuerdo. Señora, tengo seis meses de no ver a mi hija. ¿Usted cree que la voy a dejar con usted? Bueno, mira, yo entiendo que la relación de usted se deterioró, pero se va agravando cada vez más por su hija. Hablen y paren esta guerra ya. Señora, su hijo me metió a la cárcel por su culpa y yo estoy ahí. ¿Usted cree que yo voy a arriesgar a mi hija otra vez? No, señora, no se equivoque. No tengo nada que hablar con su hijo. Con permiso. Ya nos encargaremos de su hijo y de los cargos que pesan en su contra. Que su hijo se prepare, señora, porque lo voy a meter a la cárcel. Freddy. Ya hablamos a su casa. Ya vienen por él. ¿Está segura? Segura, señora. Si quieres, yo lo puedo llevar. No, muchas gracias. Ya vienen por él. Con permiso, gracias. ¡Agui! ¡Agui! ¡Nos vemos pronto! Mi amor, ¿qué quieres hacer el día de hoy, eh? ¿Quieres que vayamos por un helado? No, no tengo ganas. ¿Por qué no tienes ganas, mi vida? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste, mi vida? No, ¿no me extrañaste? Yo te extrañé mucho todo este tiempo. Fueron meses sin verte, mi amor. Sí me da gusto verte, mami. Pero sí que iba a dar a mi papito. Mi amor, lo que pasa es que él te secuestró, mi vida. Y pues, me metió a la cárcel, mi amor. Tu papá es muy malo, es una persona mala. No es cierto, mi papito no es malo. A ver, a tu papá no lo vamos a volver a ver, ¿entiendes? No lo vamos a volver a ver. Bueno. Hola, mi amor. Sí, 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 soy yo tu papá. Hola, papito, ¿estás bien? Estaba muy preocupada por ti. Sí, mi amor, sí, 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 estoy bien. No me encontraron culpable de nada y me dejaron en libertad. Qué bueno. Y no vamos a estar mucho tiempo separados, ¿eh? Porque yo voy a ir por ti, mi amor. Sí, papito, ya quiero que vengas por mí. ¿Qué estás haciendo, Alejandra? ¿Estás hablando con tu papá? Te dije que es un hombre muy malo, mi amor. ¡Muy malo! Nunca vuelves a hablar por teléfono con él. Ven acá. Entiende. No puedes hablar por teléfono con él y tampoco lo puedes ver. ¡Jamás! ¿Entiendes? ¡Jamás, mi amor! Buenas tardes, disculpe. La juez Maldonado. Sí. Pase de este lado. Gracias. Es ahí. Gracias, mi amor. Sí, pase. Buenos días. ¿Puede pasar? Sí, papito. Siéntese. Gracias. Gracias por recibirme. Estoy tan donada. Pues dígame. ¿Qué es eso tan importante aquí como te decía? Este es el juicio que está llevando a cabo mi hijo, a Simenera Salva. Con la custodia de mi nieta. Y alejante de tango. Sí. Es que realmente los que pierden esos pletos son los hijos. Así es, desafortunadamente. Sí. Y quiero informarle que ya rompió el funeral, que es donde se presentan los padres con sus abogados para presentar argumentos para quedarse con la guarda y custodia de la niña. Ese es precisamente el tema que Evan va a proponerle. Dígame. Sabe que es que no quiero que mi nieta siga sufriendo más. Déjenme les digo. De un tiempo para acá, la relación de ellos, pues, realmente se ha enterado. Tienen muchos adultos de enojo, de ira. Y desgraciadamente todo lo hacen de largo de la noche. La niña ya tuvo un episodio en la escuela de que se hizo que... A mí me haces. ¿Qué? Tu mujer no debería de tener la posibilidad de mi hija. Es una tirana, es una frívola. O sea, además, no le interesa a lo más mínimo la vida de mi hija. Nunca le interesaba. Es nada mal de sucia. El hombre que es capaz de quitar cualquier tipo de mentiras para quedarse conmigo. Nunca te has interesado por la niña. ¿Qué estaba pendiente? Sino yo. ¡Tío, basta! Después de analizar su caso y las pruebas que ambos presentaron, he llegado a la siguiente resolución. Ninguno de los dos se preocupó por el bienestar de la niña. Pero si yo la puedo, yo la doy de comer. A ver, yo también. Yo veo pareja. Yo siempre he velado por mi hija. Yo soy su padre. Y además, yo no voy a permitir que se quede en una institución del Estado. Yo no dije que se va a ir a ninguna institución. No, entonces, ¿a dónde la va a mandar? He tomado la decisión que la guarda el custodio de la niña Alejandra de Cáncer de Andrade. Se quedará en manos de la señora Amalia. No, eso es justo. Eso es justo, licenciado. Yo soy las dos. Tendrán que ir a terapia obligatoria durante seis meses. Si quieren recuperar a su hija. Si yo ni estoy loco, ¿qué le pasa? Y usted va a tener que hacer servicio comunitario obligatorio por haber secuestrado a su hija. Eso es todo y nos vemos en seis meses. Gracias. ¡Abuelita! ¡Ay, mi amor! ¡Qué gusto! Ahora vas a vivir aquí conmigo en la casa. ¡Sí! Mi amor, yo te prometo que voy a tomar terapia. Así voy a poder ser un gran padre para ti. Y sobre todo para... Para ya no hacerte daño cuando peleó con tu mamá. Te quiero mucho, papito. Yo también. Mi amor, nosotros como tus papás vamos a hacer todo lo que dijo la jueza para que tú estés bien. Y que nuestros problemas no te afecten, mi amor. ¿Sí? Qué bueno, papitos. Porque yo los quiero mucho a los dos. Nosotros a ti, mi amor. Pero yo no quiero que se peleen. Me voy a quedar con mi abuelita. Sí, mi amor. No. 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 No.